Música Buenas noches y bienvenidos a Sala F Y para empezar con el repaso de la cartelera de esta semana vamos a empezar con la película que se estrena el jueves Yo-Yo's Bizarre Adventure una película manga japonesa dirigida por Takashi Miike que habla de Yosuke, un joven que descubre que tiene habilidades especiales heredadas de su familia, pero al mismo tiempo descubre que alguien está otorgando esta serie de habilidades a otros ciudadanos cosa que puede ser una gran amenaza para su pueblo. ¿Conseguirá descubrir al culpable? Stand, un poder sobrenatural capaz de materializarse El protagonista de esta historia tiene uno ¿A dónde vas con ese peinado de gilipollas? Eh, gusano ¿Qué acabas de decir? Yosuke Higashikata Su habilidad consiste en curar y reconstruir ¡Es Yoyo! ¡Tu pelo está genial, como siempre! ¿Ah, sí? Soy yo, el que llegó ayer, Goichi Hirose Si se mete contigo, yo te protegeré Y también un hombre que ha venido a advertirle de un peligro Hay algo acechando a este pueblo Un pueblo pacífico amenazado por la presencia de un diabólico portador de stand No dejaré que nadie me moleste ¿Acaso lo han intentado? Tan fuerte es ese tío Se puso en plan héroe Mata a toda la familia Toda su familia se encuentra amenazada ¡Ah, bueno! ¡No se preocupe! ¡La he curado! Te juro que me las vas a pagar La culpa es tuya Suesta envidia por mí Todos en formación de combate No huyas, desgraciado ¡Basta! Protegeré al pueblo en su lugar ¡Grande! JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable Primera parte Y a continuación vamos a hablar de El Sicario El Día del Soldado Un thriller americano dirigido por Estefano Solima Y protagonizado por Josh Brulín y Benicio del Toro, entre otros Esta cinta, que es la secuela de El Sicario, estrenada en 2015 Habla de la difícil situación que hay en la frontera entre Estados Unidos y México Con los cárteles de la droga Veamos el tráiler Ya sé quién eres Ellos mataron a tu familia Ellos no Mi padre Póntelas Y ahora vas a por ellos Adiós Sabemos que el cártel ayudó a los terroristas a cruzar la frontera ¡A ver esos palos! El presidente añadirá los cárteles a la lista de organizaciones terroristas Entenderá que eso amplía nuestra habilidad para combatirlos Si quieren hacer esto Tendré que jugar Sucio Es exactamente por lo que está aquí Nos ayudarás a iniciar una guerra ¿Contra quién? Contra todos Esta vez sin reglas Disparan desde la derecha Agachados Agachados Tu misión era empezar una guerra entre los cárteles mexicanos No con el gobierno mexicano Y esa chica conoce la misión, ¿correcto? Sí, señor No puede caer en manos equivocadas Lo quiero limpio Quieren terminar con esto Líbrate de ella No puedo hacerlo No me pongas en esa situación Pues haz lo que debas hacer Necesitaré un equipo de asalto Dos Blackhawks Drones con capacidad de ataque ¿Dónde será? México Es difícil que confíes en mí Pero confiando en mí es como sobrevivirás Suerte La suerte no existe a este lado de la frontera Y siguiendo con el cine americano Vamos a hablar de la película A la deriva Dirigida por Baltasar Cormacour Y protagonizada por Shailene Woodley Y Sam Claflin Que está basada en una historia real Y que narra como una pareja Que navega en su estupendo velero hacia Taití Se ve envueltos en una gran tormenta Y en el ojo del huracán ¿Conseguirán salir ilesos? ¿Por qué Taití? ¿Qué te ha traído hasta aquí? Quiero correr aventuras Oh, oh ¿Quién es ese tío? ¿Cómo es navegar tú solo? O no duermes o estás mareado Y al cabo de unos días tienes alucinaciones ¿Y por qué lo haces? Es una sensación indescriptible ¿Estás a solas con el horizonte infinito? ¿Qué te parecería llevarnos el barco hasta California? ¿Qué opinas? Opino que 4.000 millas es una locura No pienso irme a ninguna parte sin ti Navega conmigo Buen viaje, pareja El huracán Raymond ha dado un giro inesperado Y ha subido a categoría 5 Tenemos que amarrarlo todo bien ¿Es preocupante? ¡Vete abajo! ¡Rita! Y a continuación Vamos a hablar del drama británico llamado La playa de Chesil Dirigida por Dominique Cook Y protagonizada por Sois Ronan y Billy Hull Que cuenta la historia de dos jóvenes De diferente clase social Que se casan en una época anterior A la revolución sexual En esa época Hablar de problemas sexuales Era completamente imposible Veamos a ver lo que tienen que enfrentarse La primera vez que me viste Me gustó como te paraste en la puerta Y entonces me viste Y me clavaste la mirada Pensaste que era amor a primera vista La verdad es que empiezo a pensar que lo fue No es como los demás Sentí como si mi vida acabase de empezar ¿A qué se dedica? Es un hippie Cállate Te queremos, Florence Cásate con ella ¿Sabes, Florence? Ha sido preciosa Debes de ser la persona más carca De toda la civilización occidental Pero me quieres Por eso te quiero ¡Bravo! Déjame besarte el bebé ¡Estúpido! La verdad es que tengo algo de miedo Te cuento un secreto Algo te inquieta, Flor Tengo que irme No es tarde para echarse atrás Sentí como un espacio se abría a mi alrededor Nos amamos Y juntos podemos ser libres Por Dios, Florence ¿Qué te está pasando? ¿Acaso te has olvidado De que nos hemos casado hoy? Y seguimos con una comedia española Llamada Formentera Lady Dirigida por Pau Dura Y protagonizada por José Sacristán Que habla de Samuel Un hippie de los años 70 Que vive en la isla Sin luz, sin agua Y que se dedica a tocar el banjo Pero un día Recibe la visita de su hijo Y de su nieto A quien tiene que dejarle Por motivos laborales ¿Se llevarán bien? Esta isla Un día te atrapa Y otro Te da una patada en el culo Y yo estoy ahí Tío ¿Dónde crees que estoy yo? Joan, Joan Eh, eh Joan, ¿qué te has pasado? Que aquí hay de más Te da igual Venga, gracias a mí Déjame 30 euros Que era un puto duro ¡Eh! Qué sorpresa Sí He salido a un trabajo en Francia ¿Cómo me puedes pedir una cosa así? Hija, no puedo ¿Habas pedido algo? ¿Alguna vez en tu vida ¿Te he pedido algo? ¿Hablas en serio? Claro ¿Qué quieres? Y nos raspamos un arroz con matanza Arroz con matanza ¿Qué es el que te gusta decir? Yo me tengo que ir a tocar ¿Y tú qué vas a hacer? No sé Empezaremos a ensayar Dentro de dos semanas En mi local de Ibiza Estamos robando una banda De atracadores Casi, casi ¿Tú ves que era lo más importante Para mí? No ¿Als ángeles? ¿A mí? ¿La marihuana? Eso no es muy bueno para mí, tío ¿Y qué es lo mío? Es una gira Y hay que ir de un lado a otro Pero vendré a ver Mentira ¿El niño? ¿Qué niño? Tenías una hija muy bonita Pero si acaban de marchar a la península Ya es su madre La niña querrá estar con su padre Así es que volverán Y de una comedia española Pasamos a una comedia francesa Llamada Casa de conmigo, por favor Dirigida y protagonizada Por Tarek Baudali Y Philippe Lachou Que habla de dos amigos Que deciden casarse Para evitar que deporten A uno de ellos ¿Por qué? Porque no se presenta A un examen Debido a la borrachera Que coge la noche anterior Hasta aquí todo bien Pero entra en escena Un comisario Que duda de si este matrimonio Es real o de conveniencia ¿Conseguirán engañarle? ¿Pisado de estudiante? Bienvenido a Francia Soy Fred, Yasin Somos vecinos Me da pánico el examen Tómate una copa Te relajará No bebo alcohol ¡Mierda, qué hora es! No te has presentado al examen Así que estás obligado A abandonar el país ¿Te casarías conmigo? Si me das 15.000 euros Yo me casaré contigo No sé cómo agradecérselo ¿Perdón? Fred ¿Sí? Cásate conmigo, colega ¿Qué? ¿Todo bien, cariño? Sí, claro Tengo algo que deciste ¿Es que quieres casarte? Pues, sí Pero Yo os declaro Marido y marido Prefecta Dusad ¿Es un matrimonio de conveniencia? No No ¿Proyectos en común? Quedarme embarazado Mi vida es una locura ahora mismo Ser fuerte Esto está yendo demasiado lejos ¡Qué estilazo, eh! Trae ¡Oh, qué bonito! ¡Delante de tu marido! ¡Oh! Y siguiendo con el cine español Vamos a hablar de Casi 40 Una película dirigida por David Trueba Y protagonizada por Lucía Jiménez Que habla de una modesta cantante Que durante su gira de conciertos Pues se encuentra con un antiguo amor Que quiere relanzar su carrera ¿Lo conseguirá? Por 25 pesetas Dígame cosas que han desaparecido de nuestra vida Los últimos 20 años Como por ejemplo Los mapas Te recuerdo perfectamente con la faldita tableteada Y José de pico verde ¿Qué te ha pasado en la mano? El baño de las chicas también estaba asqueroso No me he fijado Joder, tío Canta de puta madre ¿Y cómo definirías la música que haces? Pop, rock, cantautores Vete más lejos Ya, ya Es que no hay ni un árbol Ahí puedes Es que si no te veo No mires Quiero cantaros una canción que compuse para mi primer disco Yo le tengo un cariño arqueológico Es como volver a tener 19 años cada vez que la canto Por eso me gusta cantarla Y a quien no le gusta tener de nuevo por un ratito 19 años, ¿verdad? Tengo unas colegas que se recorren España haciendo bolos Y bueno, están felices ¿Cuántos años tienen? 30 ¿Y cuántos hijos tienen? Ninguno Yo tengo dos Bueno, Julio Iglesias Tiene 15 o 20 Y sigue cantando Y ahora vamos a hablar del padrino Pero ¿quién no conoce esta fantástica obra cinematográfica? Recordemos, dirigida por Francis Ford Coppola Y protagonizada por estupendos actores como Barlon Brando Al Pacino y Robert Duvall, entre otros Sabemos que está ambientada en la Nueva York de 1945 Y que narra la cruenta y violenta relación entre las grandes familias mafiosas Veamos el tráiler ¡Gracias! 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 Y volvemos al cine francés Para hablar de la película Nos vemos allá arriba Dirigida por Albert Dupontel Y protagonizada por Nahuel Pérez Que habla de dos supervivientes de las trincheras Que no se le ocurre otra cosa Que montar una estafa sobre los monumentos a los muertos Cosa que en la Francia de los años 20 Se convierte en algo peligroso y espectacular Veamos el tráiler ¡Gracias! 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 Y ahora hablamos de la película de animación Luis y los alienígenas Dirigida por Christoph y Wolfgang Lauenstein Que cuenta la historia de un niño de 11 años Que se hace amigo de tres extraterrestres Que por error estrellan su nave cerca de su casa Para ayudarse Él tiene que ayudarlos a ellos A llegar a su planeta Y ellos tienen que ayudarle a él A salir del internado ¿Lo conseguirán? Luis no es como los otros niños Ahora está a punto de conocer a unos amigos Que no se parecen a nadie En absoluto ¡Hala! Espero que sepas cómo volver a montarlo Esto es real ¡Vamos a desintegrarte! ¡No, por favor! No sabemos hacer eso Pero él no lo sabe Intentamos hacernos con un Navidavis Una esterilla masajeadora Es su última oportunidad Solo nos quedan trece Navidavis ¡Quedan trece! ¡Doce! Sus increíbles poderes Causan increíbles problemas ¿Te gusta, verdad? ¡Oh, sí, cielo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tanqui, nena! Y dame más cariñitos ¡Oh, no! ¡El director! ¡Vamos a... ¡Desintegrarla! ¡Sí! Seguimos sin saber hacer eso ¿Tú sabes pilotar esto? ¿He fallado alguna vez? ¡Es que... ¡Vaya! ¡Luis y los alienígenas! ¿Qué estás pidiendo? ¡Mog! ¡Es un topenco! ¡Ya te voy a dar! Y de la animación Vamos al drama chileno Para hablar de la película Los perros Dirigida por Marcela Sait Y protagonizada por Antonia Zegers Que narra la historia de Mariana Una mujer que vive rodeada de hombres Que no la valoran Entonces para evadirse Decide dar clases de quitación Lo que no se esperaba Es que poco a poco Se iba a enamorar de su profesor Un ex-conor en él Del régimen de Pinochet Pero todo se complica Cuando la policía Empieza a investigarle ¿Qué pasará? Usted es mucho más valiente De lo que usted cree Tiene que tener más confianza En usted nomás Quiero saber ¿De qué ha acusado el coronel? No, pregúntalo a él ¿Por qué no te da miedo? ¿Por qué me da miedo? Porque tu país Está lleno de monstruos No debería fumar Hasta el día De la transferencia De los embriones De todas maneras Yo no fumo Aquí está su caballo Esperándola Es mi profe de quitación Es un milico Así que usted trabajó en la vina Pero ¿Qué hizo? Mire, porque la presa Le voy a decir algo Yo no tengo las manos manchas Con sangre Si eso es lo que le preocupa Militantes de izquierda Desaparecidas entre el 73 y 76 ¿No está diciendo Que es un criminal? Estoy diciendo Que tu coronel Debe saber dónde está esta persona Es un buen profesor Una buena persona ¿Te gusta un poco? No Espéteme los muslos ahí El otro también Muy bien Yo no arrepiento de nada Tengo que pedirle perdón a nadie Pregúntale a su papá Si se arrepiente de algo Quiero que deje las clases de quitación Y de amigos ¿De dónde lo conocen? ¿No? De la vida supongo ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo? Yo no conozco el miedo Y para acabar con el repaso De la cartelera de esta semana Y de esta temporada Vamos a hablar del documental Nidos desnudos Dirigido por Virginia Senosiaín Y Juan Napal Que denuncia la violencia machista A través de las declaraciones De diferentes personas Vamos a ver el trailer Gracias Elcr daughter Un saludo Pregúntale a usted De decía Y de esta temporada De sus Te hace sentir única, te adula, son personas muy manipuladoras y te hace sentir que estás en palmitas, no sé que eres única, pero poco a poco empieza a surgir las faltas de respeto, los insultos, las humillaciones, los golpes. Nagor Lafaz y José Diego Llanes entran en este portal, en el número 13 de la calle Sancho Ramírez. No podía imaginar, Nagore, que el chico guapo y muy formal al que acababa de conocer se iba a convertir en apenas unos minutos en su asesino. Y en Pamplona la policía investiga una nueva denuncia por violación a otra mujer. Son las historias diarias que ya no tendríamos que ver exhaustos, un escalofrío en mi mente la mató porque la suya es lo que dice la gente mentira. Que la esclava por miedo aquel día, que llegó sin compasión por su pareja de colchón puro machista, macho alfa de mente castiga. Respeta las promesas las que hiciste en su día, para dibujar toda mi condolencia ahora. Y esta noche vamos a hablar de los creadores del corto Solamente Amigos. Buenas noches chicos. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar vamos a presentar a Icaro Villanueva, director del corto. ¿Qué tal? Y a Adán, actor y guionista del mismo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno chicos, contadme un poquito primero de dónde viene esa afición tuya del cine y cómo empezaste a meterte en este mundillo. Pues ya no por el cine, porque yo soy músico antes que esto, pero sí que me di cuenta cuando empezamos a hacer cortos y empezamos a poner en marcha toda la maquinaria, que el cine en este caso me daba un montón de... o sea, he estado mucho tiempo con una cámara, he estado mucho tiempo con el audio y es como que todas las cosas que me gustaban, ¿no? Y actuar y otras cosas como se mezclaban todo en el cine, en este caso en los cortos. Y es como, mira qué bien que he encontrado algo que incluye todas estas pasiones, exactamente. Muy bien. ¿Y desde cuándo llevas tú o cuándo hiciste tu primer trabajo? A ver, yo llevo haciendo fotografías desde hace más de 10 años y realmente esto es uno parar. O sea, que empezaste con la fotografía, luego seguiste con... Luego Canon sacó la 5 de Mar 2 y de repente todos podíamos grabar un vídeo de calidad en un presupuesto aceptable. Y la 552 y buenos objetivos hemos hecho maravillas hasta ahora. Vale. Y bueno, ¿tú estudias otra cosa? No tiene nada que ver con esto, pero bueno, te he enganchado. Sí, correcto. Estudio marketing y estudio comercial, pero realmente lo que me he dedicado y mi pasión es esto. No tengo título, pero sí que muchos años de experiencia. Muchas veces. Aunque España sufre mucho de titulitis, pero bueno, luego te das cuenta de que no hace falta tener un máster para hacer buenos trabajos. Que bueno, ahora en un ratito veremos este corto. Dan, cuéntanos un poquito. ¿Colaboráis, por lo que entiendo, desde hace bastante tiempo? ¿En qué habéis trabajado juntos? Pues a ver, yo a Icaro lo conocí en un cuento real, nuestro primer cortometraje, por así decirlo. Y él básicamente fue a ayudar y nada, nos quedamos en contacto. Y a día de hoy, tres años después creo que ya es, aquí seguimos. Y sí que hemos colaborado en bastantes, creo que en todos, casi. Sí, sí, tal cual, menos algún proyecto sí que había suelto. ¿Cuántos cortos habéis hecho? Bueno, tanto juntos como a lo mejor por separado. ¿Juntos cuatro? Sí, ¿no? Cuentos real, de realidad también, el de Urdax y este, cuatro, cuatro. Ya ves. Bien, bueno. Y por separado ya he perdido la cuenta yo. Ah, muy bien. Pero tú también como director o como actor, guionista. No, yo como actor. Director sí que he hecho dos, pero el resto de todos, sobre todo actor. Vale, ¿y tú siempre has dirigido o en algún momento has hecho algún otro tipo de papel? Yo al principio cuando les conocí, realmente yo fui a ayudar a alguien que llevaba el sonido y al final acabé llevando las cámaras y salvando el culo así en general. Pero ese sí que un poco me encargué de todo, incluso del doblaje después, porque el audio no sirvió por un tema que pasó. Y al final también estuve de cámara, sobre todo en lo que estoy director de fotografía y en Urdax hice de camarero también. Bueno, realmente eso es también la producción, que se dedica a esto, pues muchas veces acabas siendo productor. Es decir, que diriges, que escribes, que actúas, que haces de camarero, que hay que buscar una localización, que tienes que buscar un actor, que lo tienes que reemplazar porque se ha puesto enfermo o porque le ha surgido. Te ríes, ¿no? Eso pasó en este corto. Te ríes, ¿no? Con este, así. ¿Qué le pasó? Pues en el corto tenemos cuatro niños y justamente el día de antes uno de los niños falló. Pero en plan de qué hacemos, ya teníamos todo hecho, teníamos a 30 figurantes convocados, todo el equipo, era creo que a las ocho de la mañana, la del parque. Y nada, corriendo a buscar un niño a pocas horas, que al final lo encontraron, el equipo de producción, pero fue bueno. Fue un poco caos en plan de aquí se acaba el corto, pero bien, bien, bien. Es que ese es el productor, al final todo lo consigue. De una manera o de otra, señores, uno tiene que conseguirlo. Es lo que... Solucionador de problemas, tal cual. Y si no, ¿cuál quiere que pase? Señora, déjimos a su hijo, por favor. Firmamos lo que tengamos que firmar. Eso con extras sí que ha ocurrido también. En el mismo corto este también había extras y me refiero, estaba ahí sentado, y mira, estáis en el plano, así que firmad esto. O sea, ¿os quedáis o os levantáis y os vais? Oye, qué bien. Y vosotros sois aquí, sois valencianos los dos. ¿Y dónde os conocisteis? Pues en el rodaje del primer día en la albufera, de hecho, nos conocimos. Correcto, sí, yo llegué y ya estaba ahí todo montado. Y dije, mira, qué bien, ¿no? Sí, yo estaba ahí actor. ¿Y tú desde que llegaste? ¿Ya estaba todo montado? Y se echaron un cable con el audio, pero al final dijo, voy a llevarme las cámaras por si acaso. Y vi las cámaras que tenía y digo, pues vale, vamos a usar las nuestras, vamos a poner esta aquí, el tele aquí, no sé cuántos, tres cámaras a la vez. Bien. Y me comentas que también hiciste de doblador. No, al final, o sea, vinieron todos a casa a doblar. Porque yo tengo un home studio y el audio salió rana, por así decirlo. Y al final vinieron, además fue muy eficiente porque en un par de días vinieron todos los actores a doblar absolutamente todo lo del corto. Y una calidad mucho mejor, claro. Hombre, claro, sí, la verdad es que cuando se dobla en estudio, yo lo digo porque también ahora estoy estudiando un curso y se nota, no tiene nada que ver cuando… El fondo de condensador y ya está. Nada, nada, cuando estás en exterior es que pasa un avión, que ladrón perro, que se escucha el niño, que llora, que hay un columpio. ¿Os suena todo esto, verdad? El dolor de cabeza más grande, sí, te lo juro. Es milagroso. Bueno, pues vamos a ver el corto y ahora comentaremos. Solamente, amigos, vamos a verlo. Hola, perdón por no haberme presentado. Ese de ahí soy yo, Kim Ferrer, un chico de 24 años, residente en Valencia. Y hoy voy a contaros cómo me enamoré. Tengo una vida bastante normal. Estoy en mi último año de carrera y la verdad es que me da bastante bien. Aunque el primer año pensé que no lo contaba. Este es mi grupo de amigos. Nos conocemos desde pequeños. Siempre recordaré todas esas tardes jugando en el parque. Bueno, creo que eso no es muy interesante. Volvamos a lo primordial. El otro día salimos de fiesta. Y ahí fue donde comenzó todo. Espero que yo amanteis más, que el otro día me quedé yo sola. ¿Pero si me quedé? Pues eso, sola. ¡Sola! Estela y Jaime tienen un rollito raro, pero desde siempre he pensado que acabarían juntos. Y la verdad, no creo haberme equivocado. ¿Y qué tal las clases? Bien, bien. Bueno, algo estresado. Llevo muchas novedades en la cabeza y no es que rinda mucho últimamente. Además, hay unos temas que no me quedan muy claros. Si quieres, ¿te puedo ayudar? ¿En serio? Claro. ¿En serio más repaso? Perdona. Bueno, chicos, nosotros creo que nos vamos a ir yendo. Sí, sí, no vaya a ser que os enfriéis. Lo que os pasa a vosotros dos es que tenéis envidia. ¡Vamos! En verdad, Estela tenía algo de razón. Odiaba no poder compartir mi vida con nadie. Bueno, pues ya estamos. Gracias por acompañarme. Sabes que me pilla de paso. Pero si, ves en la otra punta. Pero este camino me gusta más. ¿Por? Por las vistas. Sí, era algo que no me esperaba. Siempre estuvimos muy unidos. De pequeños, siempre quedábamos en su casa para hacer los deberes, jugar a la Play. No diré que no lo hubiese pensado alguna vez. Bueno, para qué mentir. Pensaba en ello unas 80 veces al día. Desde esa noche, todo cambió. No, pero no me hace falta mejor. No, pero no me qué republican. No, porque también me toca eliberto. Lo hay que hacer. Son, lo hay que hacer. Simplemente se achar. Conse lo que hacer. Bueno, te preguntamos, No, la стоит 11,7, que le judgement, son, le educate churches de las primas. T sandalas abiertas, dar las ventas que te empaió extraíes de las esas montas. Gracias por ver el video. ¿Y ahora qué? Eso mismo decía yo. ¿Y ahora qué? La verdad es que fuimos poco a poco. El plan de estudiar seguía en pie, por si acaso pensabais que no. Al acabar las clases, íbamos a una cafetería a ponernos al día. Íbamos bastante al cine, aunque no siempre a gusto mío. Seguíamos saliendo con nuestros amigos. Y entre baile y baile... Con el paso de los días, acabamos siendo una pareja de lo más normal. ¡Gracias! Como decía Vicente Andrés Estellés, no había en Valencia dos amantes como nosotros. Ferozmente, nos amábamos de la mañana a la noche. Tras varios meses juntos, hoy ha llegado el día en el que le voy a contar a mi familia lo mío con Rubén. Y bueno, ¿qué tenías que decirnos? ¿Eso? ¿Que nos tienes en vilo? Pues quería contaros que he conocido a alguien. No me digas. ¿Y quién es la afortunada? Seguro que es Estela. ¿Verdad? Siempre tan juntos. ¿Os acordáis cuando eran pequeños? Venga, va. ¿Y quién es? ¿Quién es? No será... ¡Rober! Quita, quita. Un maricón en la familia lo que nos faltaba. No será, ¿no? No, somos solamente amigos. Y así es, como una pareja normal acaba escondida tras las puertas de un armario, donde una historia de amor acabó convertida en un secreto de niños. ¡Vamos! This is a love that can break the world and make it good again. This is a love that shouldn't be hiding by a wall This is a love that can break the world and make it good again This is a love that shouldn't be hiding by a wall This is a love that can break the world and make it good again Y tras ver este corto de rabiosa actualidad, contarme chicos, ¿de dónde surgió la idea? Sí, la idea básicamente surgió de un sueño, o sea, yo soñé la historia ¿En serio? Sí, 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 o sea, un poco más corto, obviamente, en el cortometraje Y creo que a las 5 de la mañana, 6, le envío un mensaje a él, en plan de Yo estaba cogiendo el autobús para irme a rodar otro corto con otra gente Y justo lo vio, digo, vale, de acuerdo Y nada, le dije, mira, se me ocurrió esta idea, no sé qué, creo que quedaría guay Y nada, creo que en dos horas escribí el guión Y al día siguiente quedamos en un parque, en el parque del Movin, para ver Ah, bueno, muy bien, ver la lectura Para hacer una lectura, comentarlo y tal, y ver O sea, yo no sabía si quería hacer un corto, ¿no? Simplemente se me ocurrió una historia, la escribí y se la comenté porque No sé, porque siempre es probable hablar con él de casi todo Y fue en plan de, pues hacemos un corto y aquí estamos Es que salió del cerebro directamente al papel porque no hizo falta en una revisión Bueno, una cosa que no sabías que te acabó, ¿cómo se llamaba? La movida Sí, el Come Cocos, quería poner Cosa de papel que no me acuerdo cómo se llama Ah, muy bien, estupendo Creo que era lo único que había que corregir Es absolutamente, absoluta improvisación, señores Sí, que no me acordaba de cómo se llamaba en el guión y puse cosa que se juega con las manos Y creo que fue lo único que se cambió del guión original al guión que imprimimos para la gente Así que ideal Vaya Yo creo que eso es muy importante, me refiero, una vez tienes la idea y tienes un concepto Y sobre todo en mi tarea de director es realmente conseguir que lo que tiene en la cabeza sea traducido a imágenes Tanto con la dirección de fotografía como dirigir al equipo Y sobre todo es tener una visión fiel Y lo que realmente me gusta es este tipo de proyectos y que no son más grandes Que en los más grandes siempre se acaba desvariando Siempre hay mucha gente teniendo muchas opiniones sobre muchas cosas que realmente la mayoría de veces no entienden Y se desvirtúa la idea original Es verdad Entonces en este caso lo que tenemos es un equipo reducido, una comunicación muy buena Y un guión que realmente no se ha visto alterado a la hora de traducirse en imágenes Claro que para ti eso es estupendo Pues claro, cuando ya empieza lo que bien dices tú Ahora opina esto, no me gusta, ahora yo diría esto Y bueno, ya está bien, que esto lo he escrito yo Y la idea original es esta y llegas al final de esta manera O sea, que en este caso está muy bien Yo tenía un poco de miedo también porque, o sea, la idea original no es que yo hiciera el personaje No encontramos al personaje y el que estaba director de casting me dijo, bueno, pues hazlo tú Y claro, yo tenía miedo porque, no sé cómo explicarlo, pero es muy raro Cuando yo escribo algo y veo a otra persona y no me veo a mí, claro Y dije, esto, actuarlo va a ser difícil Claro Oye, porque tú tienes la idea, tienes la esencia de lo que quieres transmitir Y hacérselo ver a otra persona para que a su vez lo retransmita Tiene que ser complicado Sí, sí, y hacerlo yo fue un poco, porque claro, si yo iba a saber que lo iba a hacer yo Lo hubiera escrito de otra forma, a lo mejor Pero quedé bastante contento con el resultado De hecho, me gustó mucho más de lo que hubiera pensado No solo actoralmente, sino, o sea, el trabajo que hizo Ícaro con el corto sea de 10 ¿Qué hubieras cambiado? Si hubiera sido yo, a lo mejor, no sé, las inquietudes del personaje Que luego eso muchas veces no se refleja en el trabajo del actor Pero sí que, o sea, por ejemplo, yo al menos en los cortos que trabajo Sí que busco interiorizar con el personaje, por ejemplo, qué música escucha, no sé qué Eres un actor de método, digamos Bueno, no sé si, pero yo me considero, sí, sí, sí Y eso, yo básicamente hice un trabajo del personaje Que a lo mejor sí que hubiera cambiado, a lo mejor, pocas cosas de nada Pero, o sea, yo creo que sí que fui fiel al personaje al que yo escribí Claro, es que también lo importante del director no es solamente, como bien decías Transmitir la idea de lo que tiene que hacer Sino también sacar de cada actor su mejor versión Para que pueda hacer eso y que se sienta cómodo Es decir, bueno, si no, hazlo así, hazlo de esta manera Pero el resultado tiene que ser este Sí, pero realmente tenemos la suerte de contar con un par de actores magníficos Que una de las cosas que yo creo, porque hay una escena en el corto Que la habréis visto justo en medio, ¿no? Que es donde estamos contando toda esa convivencia, ¿no? Y cómo se están conociendo y todo lo demás Es algo que es una química que realmente no es algo que puedas fingir la mayoría de veces No, surge o no, surge o no Pero en este caso se entrenó, de hecho, bastante Cuando quedasteis varias veces antes del rodaje Me refiero, se escribían las buenas noches el uno al otro Como si fueran pareja ya Bueno, nada, un actor de método, quiero decir Es que es realismo tal cual Porque dice, no, después de las clases íbamos a los cafés No sé cuántos y fueron a los cafés Me refiero, realmente todo lo que estás viendo es algo que ya han hecho O que de alguna manera han encontrado esa química para encontrarse Y que luego, quieras que no se ve la pantalla Esa complicidad Eso es el éxito muchas veces de lo que estás viendo ¿Habéis presentado el corto a algún festival? Sí, en varios Varios, varios Por ahora sí que estamos seleccionados en un festival de París Otro de San Francisco Hace poco, un mes creo que fue, en la India se emitió también En televisión y en un festival Que no ganamos, pero bueno, la repercusión fue muy guay Y el mensaje, que para mí lo importante es que el mensaje quede O sea, ganar o no Bueno, y además en países como la India Sí, sí, sí Es complicado Una temática de estas características Y es importante Solamente el hecho de que se pueda retransmitir Creo que es un adelanto Y por ahora en Holanda también hay uno Y bueno, por ahí seguimos esperando respuestas, creo No sé si hemos olvidado alguno, pero... Bueno, no pasa nada No os iréis contando No os iréis contando Y entonces, ¿estabais comentando que lo rodasteis en el parque del móvil? ¿O allí os encontrasteis? Bueno, allí hay un par de escenas, sí Pero básicamente todo fue en Valencia Enredores Y un... realmente muy... O sea, fue todo como bastante rápido Bastante eficiente A la hora de llegar con el equipo Y enseguida estar listos para lo que sea Y la verdad que muy contento ¡Qué gran suerte habéis tenido! Sí, ¿no? O sea, cuando sabes exactamente... Sí, era una prioridad no tener un equipo Claro O sea, reducido y que realmente... O sea, familiar, ¿no? Porque ya, bueno, la mayoría ya lo hemos trabajado antes Y sobre todo que cuando sabes quién se le da mejor una cosa Es que lo tienes que poner en ese... Lo que te decía antes Sabes sacar lo mejor de cada actor o de cada actriz Exactamente Sino incluso ya en el equipo en general Porque dices Es algo que incluso yo podría hacerlo Podría hacerlo hasta otra persona Pero siempre es ideal que pongas Al que más sepa hacerlo en ese momento Porque igual lo puede hacer O lo puede hacer otra persona Pero eso igual lo acaba antes O lo acaba mejor Y entonces tienes que... Tienes que economizar muy bien los recursos En este caso los recursos humanos Para que todo vaya fluyendo Porque muchas veces Hay tareas que son en equipo y en cadena Entonces ese equipo necesita Que el otro esté preparado Para dar el siguiente paso Y si este paso no está El otro lo tienes esperando Entonces, claro, ahí ya estás perdiendo Claro Tienes que gestionar todo muy bien Y la verdad es que Cumplimos con todos los horarios realmente Algún día nos fuimos antes a casa Así que todo genial Varios, varios ¿Grabáis siempre o contáis con las mismas personas normalmente? Tanto a nivel técnico como a nivel actoral Bueno, en los cortos que hemos trabajado de equipo Casi siempre sí Porque si alguien te trabaja bien Y sabes que se entiende contigo Es bueno tenerlo En este corto sí que conocimos un montón de gente Tanto de equipo técnico como de actoral Y no sé A día de hoy seguimos Yo por lo menos Y él también Bueno, casi todos seguimos Mantiendo el contacto Tenemos dos grupos de WhatsApp De hecho Y quedamos Vamos a cumpleaños No, no, dos Tenemos dos Además de los 333 Que uno acumula en su teléfono Pues no, pues tienes dos más Y a día de hoy sí que seguimos En plan Vamos a una entrevista No sé qué O es mi cumpleaños Quedamos O sea, seguimos hablando Que eso muchas veces En cortometrajes O cosas de cine No se suele ver En plan de Acabas pierdes el contacto Y aquí yo creo que sí que hemos tenido la suerte A mí me ha gustado mucho Que a día de hoy O sea, ya va Hace un año del rodaje Seguimos teniendo el contacto todos Y muy bien Vale Y los otros cortos que habéis hecho ¿Es la misma temática? ¿Habéis tratado la misma temática que en este? ¿O ha sido diferente? No, esta Esta es totalmente distinta O sea El primero era un poco medieval todo Sí Sí que habían dos personajes LGTBI Bueno, cuatro Pero, o sea, no tenía nada que ver O sea, al final La orientación sexual de un personaje No es la temática para mí Claro Y luego el último cortometraje Era fantasía O sea, era en Navarra Una historia Bueno, si no quiero espolearla Pero La historia de una sirena Por así decirlo Y O sea, más ficticia Sí, muy bien Es más fantasiosa Esta sí que para mí era algo más real Algo que ves a diario Y algo más pedagógico, creo Bien ¿Cuál es, digamos Vuestro mayor O sea, ¿cuál es vuestro nuevo proyecto? ¿Tenéis? Spoiler alert No, no hace falta Una pinceladita Que mucha gente ya se lo huele seguro Pero no podemos decir nada de momento ¿Nada? Bueno, pues Yo es que no hablo porque yo suelto muchos spoilers Entonces mejor yo no hablo Ya siento Pero hay un próximo trabajo Sí, sí Hay un proyecto con Digamos mucha gente en común Y con mucha temática en común Y ya No digo más Bueno, vale No están haciendo un spoiler Pero vamos Con esa mirada que ha hecho Dan Yo creo que ya Lo tiene clarísimo Muy bien ¿Alguna cosita más que contarnos? ¿Alguna anécdota curiosa? ¿Algo que os haya pasado? Sí, sí Yo Anécdotas yo tengo varias ¿Alguien quiere desagradecer algo? Sí No sé qué Estas veces Anécdotas varias Porque yo con el otro actor Ismael O sea, sí que tuve varias La puedo contarte Creo que por día teníamos unas mil anécdotas Pero una que me hace mucha gracia Que hoy llevo unos pantalones rotos Y me he acordado ahora En la escena de la cama Que tenemos un momento íntimo Llevaba unos pantalones rotos Pero muy rotos Y al momento de quitarme los pantalones Cada dos por tres me enganchaba Se tenía que romper la escena Y encima era un poco complicado Volver a repetirla Porque claro Tenías que volver a vestirte Ah, claro O sea, volver a vestirte Salir para afuera O sea, empezarla toda Y era él con la cámara Haciendo un travelling Que claro, un travelling Es muy difícil Volver a repetirlo igual Por temas de récord Y claro, creo que unas tres o cuatro veces Vamos, que lo habéis hecho sufrir al pobre Sí, sí Esa escena se repitió mucho O sea, ya era bastante complicada De por sí, actualmente hablando Porque encima Ismael y yo Nos conocemos hace tiempo Y era un poco gracioso, claro Y, pero no sé No solo el pantalón También, por ejemplo El armario que se tenía que abrir No se abría Se nos cayó un cojín de Pikachu En la cara Entonces, sí Esa escena Yo creo que la anécdota O sea, yo de graciosa esa Y luego, por ejemplo, también Mi... O sea, la que hace de madre En el cortometraje Que es Susana Alonso Yo había trabajado con ella mucho tiempo Y me hizo gracia porque, bueno Ahora que habéis visto el corto O sea, su papel es un poco Para mí malévola Por así decirlo El punto de inflexión del cortometraje Y no sé No es muy... No sé si es una anécdota o no Pero bueno, yo la cuento Que me gustó, no sé Siempre había hecho con ella papeles Por ejemplo Ella y yo trabajamos en el musical de Frozen Ella era la reina Yo trabajaba con ella Y siempre ha hecho papeles en plan bondadosos Y fue un poco... Una tesitura un poco rara De repente verla Que era como súper borde Y súper todo Y de esto no te choca, ¿no? Te descolgaba un poco Sí, claro En el ensayo estábamos en plan La ensayó, pero muy bien Porque es una gran actriz Y yo me cagué vivo En plan de... O sea, me cagué en plan De joder, qué miedo Y lo estábamos hablando el otro día Con ella además Y fue en plan de... Sí, te acuerdas Y pero... No sé No es una anécdota en verdad Pero no sé No, pero bueno Son las cosas que... Sí, a mí no sé Me gustó Yo siempre he dicho El que se dedica a esto También te gusta Porque descubres y haces cosas Que en tu vida normal No harías O te dices una serie de diálogos O te vistes de una determinada manera Que en tu vida real Y diría Dios, ni de coña Vamos, les pongo Ni para salir de la puerta de mi casa Entonces te da mucho juego En este sentido Y si encima lo disfrutas Y otra pregunta ¿Qué aceptación ha tenido el corto? Porque el tema LGTB Aunque hoy en día Sí que ya estamos mucho más habituados Y estamos más aceptados Pero todavía hay ciertos ámbitos Bueno, que todavía Digamos que... Es un poco lo que quiere conseguir este corto Porque mucha gente me ha dicho No, es que todavía no se ha conseguido Así que... Sí, todavía es como que se ve algo extraño Como algo fuera de lo normal No es lo habitual Entonces, ¿creéis que todavía hace falta Más tipos de proyectos como este? Sí, yo creo que sí Porque de hecho Aquí yo ponerme un poco ya crítico Hay muchos festivales Que rechazan el cortometraje Por tener dos personajes LGTBI O sea, por ejemplo Lo presentamos a una categoría de romance O sea, el corto de hecho Si ves la ficha técnica No dice en ningún momento Temática LGTBI No, no, correcto Es un romance O sea, es un drama y un romance En fin No hay ninguna temática Tenemos dos personajes LGTBI Al igual que pueden haber dos personajes hetero Que no veo tampoco la necesidad de etiquetarlos O sea, son personas Al igual que en la vida real Y hay muchos festivales Que por ejemplo Sí que nos rechazan básicamente Porque dicen No puedes participar aquí Porque no tenemos temática LGTBI Y yo siempre me quedo en plan de Pero muchísimo O sea, fliparías Con la cantidad de correos Y llamadas de Simplemente O sea, festivales que son de amor O de lo que sea O de drama Es lo mismo Es una relación Sí, sí, sí Y o sea, yo creo que sí Que se necesita bastante No solo en festivales Sino a día de hoy O sea, puedes ver en la calle Un montón de gente Que no ve normal Por ejemplo Quejarse del orgullo O sea, no solo en el día de hoy O sea, yo creo que sí O sea, yo creo que sí Entrevistamos a unos actores De una webserie que han hecho En un colegio de suerte Demostrar tanto O enseñar tanto Todo algo que está Tan día a día Y sobre todo con los niños A mí me pareció La verdad, excepcional Como un niño de Creo que tiene 11 años Sabía también De lo que estaba hablando Y lo bien que lo demostró Y lo bien que lo exteriorizó Me sorprendió La verdad Gratamente Es surrealidad, de hecho Lo tiene más cerca que nadie Sí, afortunadamente Ya por las nuevas generaciones Ya tienen la mente Un poquito más abiertas No es como la de Años A Que madre mía De vagos y maleantes Lo que se podría llegar a decir Pero bueno Bueno chicos Oye, pues nada Os doy las gracias Por estar con nosotros Para ese nuevo proyecto Que no queréis decir nada O que no queréis decir nada Pues aquí está vuestra casa Para que lo presentéis Con nosotros Y pues eso A la vez de estar aquí Con nosotros esta noche Muchas gracias a vosotros Y a todos vosotros Pues nada Este es el último programa De la temporada Volveremos otra vez A finales de octubre Con lo cual Espero que Este tiempo que habíamos estado Hablando un poquito De los estrenos de cartelera Y de las entrevistas Que hemos hecho A nuestros participantes Pues espero que Les haya gustado Muchísimas gracias Y buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!